Si tenemos un acuerdo, el de la movilización y el de la lucha, el de el paro nacional de los maestros de Colombia. ¡Que esto es Colombia! Más que ser un paro del magisterio colombiano, es una manifestación del malestar social, por la injusticia, por la corrupción. ¡Aquí se camina para adelante y un goberto que camina para atrás! ¡Hay que ver las cosas que pasan! ¡Hay que ver las cosas que van! ¡Hay que ver las cosas que van!